Mi nombre es Fátima Romero, soy dermatocosmiatra, estoy acá en las instalaciones de la Academia Argentina de Arte y Oficios Alma Mater para darles una clase sobre la piel con rosacea. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este tipo de tratamientos es tener el diagnóstico dermatológico, porque a veces viene la clienta, a mí me ha pasado de que la clienta viene y dice tengo rosacea, le pedimos el diagnóstico médico para ver el grado de rosacea y la persona te dice que no fue al médico, que sabe que es rosacea porque la madre tiene rosacea, porque la tía tiene rosacea, porque la abuela tenía rosacea y en ese caso nosotros necesitamos el diagnóstico del grado de rosacea. Ahora vamos a ver las características de cada grado para saber cómo la voy a tratar de acuerdo a este diagnóstico que la clienta nos trae. La rosacea se clasifica por estados. El grado 1, el estado se llama flashing. Flashing ¿por qué? Porque la sensibilidad de esta piel va y viene, aparece, desaparece. Son estados de sensibilidad que aparecen con un estímulo interno o externo. Externo como por ejemplo la persona cuando entra a un lugar que hay calefacción, se brota. Cuando le castiga el aire, el viento, el frío, se brota. También cuando consume bebidas alcohólicas fuertes o cuando consume comidas picantes, también la piel reacciona. A eso se le llama flashing justamente porque aparece y desaparece, va bien. Es el primer estado de la rosacea. El segundo estado se le llama permanente porque en este estado la piel, el pómulo, el macetero, donde generalmente aparece la rosacea, está permanente, rojo. La persona está a las 24 horas con sus cachetitos brotados. Esto es una evolución que tuvo desde el flashing hasta el permanente. No aparece directamente permanente. Es muy importante porque si nosotros detectamos que la persona viene con el grado 1, que lo trate dermatológicamente para evitar que vaya evolucionando. Porque a medida que evolucionas, empiezan a haber lesiones y puede afectar a la salud de la clienta. En el grado 1 y en el grado 2 no afectan la salud. Simplemente es como esto antiestético que la persona siente, percibe y tiene estas manifestaciones. En el tercer grado de la rosacea se le llama pápulo-pustulosa. Porque acá le empieza a tener justamente pápulas y pústulas. Empieza a tener granitos con pus, que son las pústulas, y granitos rojos inflamados, que son las pápulas. Por eso se le llama pápulo-pustulosa. Acá se suma a lesiones porque a veces acá en el grado 2 permanente ya empieza a tener telagestancias. Las telagestancias son lo que nosotros conocemos como arañitas en el rostro. Aparece en la letrita de la nariz, a veces en el contorno de los ojos, estas primeras telagestancias que ya van dando una evolución al grado 3. En este grado 3, esta persona ya tiene lesiones en la piel, sumado a los pellizcos, sumado a las costras, sumado a la queratosis, que se forma por estos continuos pellizcos de la clienta. Cuando no es tratada, ya en el grado 3, pasa al grado 4, en donde en el grado 4 se le llama primatosa. Y acá ya empieza a tener complicaciones en la salud. Para pasar a un grado 5, en donde se transforma en una rosácea ocular. Siempre la rosácea va a evolucionar. No es que va a estar en el grado 1 y se va a quedar siempre en el grado 1, que esté en el grado 2 y se va a quedar siempre en el grado 2. Por eso es importante, si la persona no fue el dermatólogo, hacer que haga un diagnóstico dermatológico para poder ser tratada. En el flashing, en el grado 1, lo más importante, en todos los grados, nuestra función va a ser fortalecer la epidermis. Pero en el grado 1, específicamente, es importante que la clienta siempre cuente en su cartera, en su neceser, un producto descongestivo. Ya sea una aloción, ya sea un gel, para estos episodios de flashing. Porque fuera de los episodios de flashing, la persona tiene una piel normal, una piel que no pica, que no arde, que no tiene características de sensible. Es frente a ciertos estímulos en donde va a aparecer la sensibilidad. Entonces, solamente necesita tener un descongestivo para ese momento. Las aguas termales funcionan muy bien y si no, la aloción descongestiva de hierbas es lo ideal para que la persona tenga para brumizarse en el momento que aparece este flash. En la rosacea permanente, la vamos a tratar directamente como una piel sensible. En ese caso, los productos que vamos a tener siempre van a ser productos descongestivos. Des-con-gestivos. De estos descongestivos, lo que nosotros comúnmente vamos a tener en el gabinete es gel descongestivo o loción descongestiva. No deben faltar estos productos porque son los que me van a ayudar a bajar lo que es el picor, el ronjor, el ardor en esta piel. Estos productos descongestivos, tanto el gel como la loción, tienen activos descongestivos. Dentro de estos activos descongestivos, los más usados son el aloe vera, la malva, la avena. Sí, que lo vamos a tener así en colirios, acá tenemos la avena, tenemos el aloe vera o también los tenemos en viales. En los viales también los tenemos de esta manera, acá tenemos la avena, esta es avena, sí, avena, malva, son los que no nos deben faltar. Aloe vera, malva y avena, también se usa la manzanilla, el tilo, hay muchos, pero dentro de los más comunes que vamos a encontrar en todo producto descongestivo son estos productos. Nosotros podemos, por ejemplo, si tenemos un colirio, por ejemplo este de avena, puedo prepararle un brumizador a la cliente, un brumizador de cartera. Pásame ese chiquito que tengo yo del agua de rosas ahí, con bruma, con bruma, el más chiquitito. En un potencito de 60, de 50, de 60, vamos a colocar los 40, por ejemplo este si es de 50, le coloco 45 de agua de rosas, agua termal, y le coloco los otros 15 de aloe vera, por ejemplo, de malva o de avena y le vendemos a la cliente. Un potecito así que ella, cuando esté con el flashing, solamente se haga esto y ya le va a calmar ese rojón. Hay personas que les pica y les arde, hay otras personas que solamente se le pone rojo, no tienen molestias. Entonces, siempre vamos a tener estos productos, siempre vamos a tener para venderle a la clienta. Le podemos vender la rojón, le podemos vender un poquito de gel, también un potecito chico, de 30 centímetros cúbicos, porque este flashing, como les digo, aparece solamente cuando hay estímulo. Entonces, es un poquito de gel, solamente para que se ponga en la zona eritematizada, que siempre es de la comisura nasal hacia arriba, no invade, y no invade el orbicular de los ojos tampoco, el flashing. Estos son los productos que nosotros nos van a ayudar a bajar rojo, pico y ardor. A la piel la vamos a tratar dentro de la limpieza, vamos a hacer los pasos de una limpieza simple. Vamos a hacer el de maquillado de ojos y labios, el de maquillado del rostro, y el mejor exfoliante para este tipo de pieles es el exfoliante enzimático, en donde no vamos a hacer abrasión, solamente vamos a pincelar la máscara enzimática, la vamos a dejar actuar entre 5-15 minutos y la retiramos con las esponjas húmedas. No hacemos abrasión como normalmente en otro tipo de pieles. Es el mejor exfoliante para este tipo de piel. Una vez que hacemos la exfoliación, el tónico ideal para este tipo de piel va a ser el tónico descongestivo. Si los guían notan acá para que quede protocolo. Sería desmaquillado, como siempre lo hacemos, el tónico desmaquillado, que lo hacemos ojos y labios y el tónico. Hacemos la exfoliación, que vamos a hacer una exfoliación enzimática, es la ideal. Si no tengo exfoliante enzimático, no hacemos exfoliación. Con carruzo de damas, con carruzo de burano, con eso no hacemos exfoliación. Si no tengo enzimático, no hago exfoliación. Es mejor a que hagamos una abrasión y la piel reaccione más sus capilares. Después vamos a colocar el tónico, que el tónico ideal para esta piel va a ser el tónico descongestivo. Como dijimos, el tónico ideal va a ser el descongestivo para este tipo de piel. Siguiendo con el protocolo, colocaríamos los ángilos. A los ángilos los vamos a seleccionar de acuerdo al grado que tengamos de rosácea. En el grado 1 dijimos contener aloe vera, malva, avena, manzanilla, que son de confestivos, es suficiente. En más, a esto siempre le vamos a vender uno a la clienta para que tengan el episodio de flash. En el caso de la permanente, vamos a hacer compresas con los más activos. Preparamos en nuestro vasito de máscaras un cóctel de avena, malva, aloe vera, humedecemos gasas y los colocamos sobre la zona eritematizada. En el caso de la pápula costurosa, acá vamos a necesitar hacer extracciones y vamos a necesitar el cloruro de benzarconio. El cloruro de benzarconio al 2%, no más del 2% porque si no el cloruro de benzarconio se va a convertir en irritativo en la piel. Me va a empezar a picar siempre al 2% para colocarlo sobre la piel. Otro producto que podemos usar como bactericida, que es un producto que es un activo que se usa mucho en acné, es el teatrí. Teatrí oil. Y también funciona muy bien como tónico y como en el lugar de los activos, lo que es el agua de aligón. Agua de aligón, que si bien es un producto para que se usa mucho en el acné como bactericida, el agua de aligón es ideal para embeber las gasas, para envolver la máscara hidrofílica, porque es justamente lo que hace esta acción antibacterial en este tipo de piel. En este tipo de piel también es muy beneficioso colocar el ácido mandélico. El ácido mandélico es bactericida. La principal función que tiene el ácido mandélico es bactericida. Colocarlo en esta piel a una concentración del 10% con un pH 3,5 me va a ayudar a fortalecer la malla, a fortalecer este manto hidrolipídico. Porque como es bactericida me va a ayudar a sacar un poco de demodex, un poco de ácaros. Si nosotros investigamos el demodex, demodex, es un ácaro que anida normalmente, todos tenemos demodex en los que son ácaros que se alimentan de nuestro manto hidrolipídico, del sebo, de nuestros coros. Por eso, está comprobado que una piel con rosácea tiene entre un 30 y un 40% más de demodex. Por tanto, cuando nosotros usamos productos bactericidas, lo que hacemos es arrastrar un poco este demodex y eso va a fortalecer un poco la malla, la malla epicultánea en este tipo de pieles. Por eso, el agua de Alibur funciona muy bien. Si bien es un producto para el acné, pero cuando estamos hablando de pápula o culturosa, son lesiones de acné, por tanto nos van a venir bien. Como máscara, vamos a usar las máscaras más eficientes para este tipo de piel, son las hidrofílicas, más que la de un gel descongestivo. Porque cuando nosotros colocamos cualquier otro tipo de máscara, tenemos que pincelarla a la piel y ya la estamos manipulando. Después tenemos que retirar con las esponjas, volvemos a manipular. En vez de las máscaras hidrofílicas, se colocan sobre la piel y se retiran. Son este tipo que conocemos de líneas profesionales, son las ideales. En beberlas en agua de Alibur, por ejemplo, me funcionaría muy bien. O hacer en 100 centímetros cúbicos de agua unas 10 gotas de cloruro de benzalcoño y humedecer la gasa. Y nos va a permitir hacer un perfecto trabajo descongestivo y antibacterial en este tipo de piel. Y para cerrar, siempre vamos a colocar productos que sean oil free, libres de aceite, libres de grasa. Porque todo lo que sea grasa o aceite, va a ocluir y va a volver a levantar temperatura esa piel. Entonces siempre vamos a buscar emulsiones, oil free, o vamos a colocar directamente un gel descongestivo como producto final. Este tipo de piel va a necesitar protección solar alta, pero siempre también emulsiones para evitar también darle oclusión a este tipo de piel. Dentro del apoyo domiciliario le vamos a indicar también la descongestión, la hidratación, sobre todo ir fortaleciendo la malla epicutánea. Acá lo que más nos va a ayudar a eso va a ser el ácido mandélico. No tengan miedo de colocarle, porque por ahí siempre decimos la piel es sensible, la piel con rabosácea, no se colocan ácidos. El ácido mandélico es el ideal. Tiene una molécula con tres átomos de carbono, por tanto es una molécula grande, no penetra en la piel, no pica, no arde, y me cumple esta función antibacterial que necesitamos para este tipo de piel. Así, en muy general hemos visto lo que es la rabosácea, es una piel que no tenemos que tener el miedo de tratarla, porque simplemente es una piel que reacciona frente a estímulos. Normalmente van a encontrar que si investigamos sobre el origen de la rabosácea, que no se conoce el origen, ni siquiera en un dermatólogo en el nivel médico se conoce el nivel de la rabosácea, solamente se descongestiona y se trata a la persona con antidepresivos, con calmantes, que se lo manda al psicólogo o al psiquiatra, porque está muy relacionado con lo que son las enfermedades autoinmunes. Son enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso, más que con el sistema nervioso, con las emociones. Entonces, por ahí este tipo de personas se las trata a veces solamente con el psicólogo o el psiquiatra, y poco sobre la piel. Espero que les haya servido esta clase, que les haya aportado a lo que ustedes ya conocen sobre este tipo de piel, y para la que no conocía, que se empiece a interesar y profundizar sobre los tratamientos para la piel sensible, piel con rosácea, piel diabética, también tiene el mismo protocolo, porque es la misma debilidad en lo que es la capilarización, capilares reactivos que trabajamos. Les agradezco por haber participado acá en este pequeño masterclass de piel con rosácea. Nos vemos.